Gerardo Ezequiel Méndez Casco, estudiante de la carrera de Ingeniería Aviónica, creó un proyecto de un bastón para ayudar a las personas de la tercera edad y está pidiendo el apoyo de la ciudadanía para que pueda presentarlo en Londres. Y es que a decir del joven atrizquense, el viaje tiene un costo de más de 100 mil pesos. Este proyecto se llama Multitasking Cane, es un bastón planeado para las personas de la tercera edad que bueno, ahora sí que tiene ciertos aditamentos que le permiten al usuario tener una vida más cómoda. No solo te sirve al caminar, tiene otras cosas que en sí en general te ayudan al usuario a tener una vida más plena. Lo presenté y en la premiación tengo la fortuna de ser nombrado como una acreditación, una acreditación internacional al London International Youth Science Forum en Londres que se llevará a cabo ya dentro de 15 días. Entonces pues ahorita nos encontramos en proceso de mejora, de hacerle todavía más mejoras al bastón y en proceso también de recabar fondos porque años anteriores la organizadora del evento, la Red Nacional de Ciencias y Tecnologías Juveniles, daba un pequeño incentivo para presentarlo. Mencionó que este proyecto lo desarrolló desde hace dos años debido a que su abuelita presentaba algunos dolores de espalda al caminar, por lo que se dio la tarea de crear un instrumento que facilite caminar a las personas de la tercera edad. Después al ver a mi abuelita y ver que en su día a día tenía ciertos dolores y padecimientos que le impedían tener cierta libertad, este caso de sus rodillas, los dolores de cadera que presentaba a la hora de flexionarse, pues me hizo idearme un bastón, un bastón que no solo funcione para dar soporte al caminar, sino que tenga otros aditamientos para que sea en sí un bastón inteligente, fácil de usar, pero que sirva para más objetivos. Fue así que después de ver esto, después de ver a mi abuelita, la primera idea empezó con un sistema trapo objetos, nada más. Mendez Casco dio a conocer que ha participado en otros estados, en donde afortunadamente ha obtenido buenos lugares, es por ello que pide el apoyo para poder presentarlo en ese país. Ese prototipo le gustó a mi profesora y me dijo, oye, ¿te gustaría presentarlo en la Feria del Emprendimiento en Puebla? Y pues yo con todo gusto pues le dije que sí, ¿no? Fue así que lo presenté, lo llevé y a pesar de que era un poco rústico porque no se veía tan bien, no estaba como 100% fabricado a maquila, a producción, era un diseño, un prototipo rápido, pero a los jueces les gustó y afortunadamente allá tuve la oportunidad de llevarme el primer lugar. Después de eso pues uno empieza a decir como que, ay, ya le entra la cosquillita de, es un buen proyecto, ¿no? Después de esto, meses después, me contacta mi profesor de física y me dice, oye, pues tu proyecto no solo es para emprendimiento, tiene ciertos dispositivos electrónicos que lo puedes presentar como un proyecto de ciencias, un proyecto de ingenierías y fue así que él me dijo, si quieres, si gustas, lo puedes presentar en el Expo Ciencias Estatal. Con imágenes de Brandon Vázquez, Reporto para el CTV Puebla, Brenda Jiménez.